¡Aplausos! 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 ¡Caliñoré abrazada mi amor! ¡Alas lenias sumo en rumbo! ¡Esfruire el amor desde el amor ¡Cuanto todo es oscuro! Y si no habrá que estar en la sociedad, a su escala como él está Que se me abrirá, como mi corazón, cuando tú te miras en el lugar Y es pasada, en este lugar, puede ser mi amor, y voy a cantar Y ya lo es verdad, si no hay nada, a lo de los ojos Y ya lo es verdad, si no hay nada, a lo de los ojos Y ya lo es verdad, si no hay nada, a lo de los ojos Y al despertar, hay que pasar, que usted llora, puede ser mi gran noche. Y al despertar, hay que pasar, que usted llora, puede ser mi gran noche.